Jejejeje Pero me siento bien Jejeje ¡Tira la vaca! Jejeje Música Hola amiguitos de rock and white Que tal estáis? En este vídeo os voy a dar unos consejitos para maquillaros Que yo me suelo maquillar muy bien, pero no sé, hoy tengo el día muy revuelto, regular. Y bueno, nos vamos a empezar maquillando por la base. La base para ponerme morenita. A ver. Voy a poner. ¿Cómo quedaré hoy? No sé si quedaré igual, ¿no? Me estoy quedando bien. Estoy quedando guapa. Ahora los ojos. A ver, voy a quitar. Ese color que es muy bonito. Amiga, quítame un espejito para mirarme. Ay, ¿cómo está liquidando? Qué gratis. Ahora el pintalabios. Ahora el pintalabios. Creo que estoy quedando bien, ¿no? Puede ser. Ahora el rímel. A ver... Horrible, horrible. Ay, horrible. Ay, horrible. Estoy quedando bien, ¿no? Ay, estoy quedando bien, ¿no? A ver... A ver... Es... Malo de la cita. Vale, malo de la cita. Uy, que se va. Se me iba ahí. Suficiente. Por fin. Por fin. Venga. Y ahora... El... ¿Cómo es? La barbita esa de ojo. ¿Cómo se llame? A ver... Más para adelante un poco. No, no. A ver. Más para adelante, más para... No. Para... Ahí. La pieza de ojo. Es que no me he acordado del nombre. Es negro. Es que parece un lápiz, solo que... Pinta negro. Y es para el ojo, claro, porque... Se llama la pieza de ojo, ¿no? Venga. Pues... Ahora, peíname. A ver, me voy a peinar. A ver... La cola... Se me meto con pelo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Quítame el pelo! ¡Ay! A ver, Daniel, un poquito más despacito. ¡Qué guapas sí quedando! ¿No? ¡Ah, ya! ¡Qué guapas sí quedando guapísima, ¿no? Porque yo no me puedo ver. ¡Qué divertido! ¡Ah! Y, bueno, amiguitos, ya he terminado. Y he quedado guapa. ¿Queréis ver quién hay ahí detrás? Porque estos brazos no son míos. ¿De quién será? Pues, los brazos son de Vicita Elizabeth. ¡Más, ya me he terminado! ¡Ah! ¡Madre mía, mamá! ¡Qué guapa! ¡Me has pintado tú! ¡Qué guapa! Pues, mira. Pero, en fin, ¿dónde te ha quedado? A ver... ¡Madre mía! ¡Está manchado! ¡Guau! ¡Espera, espera! A ver, está guapísima. A ver qué te ve. ¡Guau, Daniela! ¡A ver, me ha pintado la guarnilla! ¡A ver, voy a cogejar! ¡Guau! ¡Mira mi vestido! ¡Guau, guau! ¡A ver! ¡O te lo tiro! ¡Madre mía! como te has tirado Tienes que quitar el plástico Ya que como no veis ya, claro Pero es que mira como te has tirado Tu ves Te he peinado, te he echado el rivel A ver, a ver La barra de labios, los coloretes Vamos, la sombra de hoy Yo creo que muy mal no ha quedado Eh, mírate bien, mírate bien El rivel me lo he hecho por aquí Bueno, pero ¿te lo he echado o no te lo he echado? Sí A ver Qué guapa Chicos, qué vino más divertido Sí ¿Vamos a saludar antes de terminar el vídeo? Sí Venga, pues vamos a saludar A ver, aquí está la hojita Venga Saludamos a Serena Grande Hola También saludamos a Bení Álvarez Hola Hola Bení También nos vamos a Naty Boxo Hola Naty Hola Hola A Mia Gamer Hola Saludamos también a Inoa de Sevilla Hola Inoa A Fran Isidora A Fran Isidora Hola Saludamos también a dos hermanas mellizas que son Ingrid y Brenda Hola chicas Muah Gracias por vernos Y por último a mi prima Cayetana Un besito Un besito Cayetana Muah Bueno, a todos los que saludan o no? Un besito Un besito Muah Muah Y amiguitos ya sabéis que hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo no se olviden suscribiros al canal, darle a like y compartir con todo el mundo Adiós, adiós, muah